buenos días que diga buenas tardes verdad ya son las 4 de la tarde el mejor momento para venir a la piscina tú sabes que te voy a contar algo nosotros llevamos viviendo aquí en ocala como seis meses y hoy es el día que vamos a estrenar la piscina de comunal del complejo de donde vivimos así que estamos listos tenemos snacks estamos combinados tenemos los mismos trajes de baño esto es todo un espectáculo huepa es adiantre espérate espérate qué lindo mira yo estamos aquí estamos haciendo como es que se llama esto preparativo proyecto flotis para nadar y mira qué bonitos estamos estamos todos combinados huepa vincent hubo un accidente aquí está bien bien si te vas a recuperar pronto que fue aquí que te pasó mi amor qué pena mi amor pero era chiquito es como así ok vincent y que tú crees de esta piscina se ve bien verdad tiene unos chorritos entonces para entrar tiene una escalera un puerto de acceso ahí déjame verte mira estamos todos combinados huepa miren para que sepan la ropa que tenemos es de ayfe nosotros la conseguimos en amazon ellos se especializan en vender ropa para la familia tienen coberos recorrido completo para todo el cruz mira mira que bello y entonces tienen coberos para la mamá para la niña chiquita tienen este mismo traje de baño en diferentes colores para mamá y para la nena también de los nenes pues hay diferentes patrones tienen trajes también bien bonitos ellos nos dieron un código de descuentes viera family 20 aplicar solamente en este conjunto específicamente que tenemos así que aprovéchalo si te gusta si no como quieras darte la vuelta por la tienda de ellos es bien bonito todo lo que tienen en la descripción vamos a dejar toda la información para aquellos que estén interesados vicente tú crees que nosotros es tener la misma ropa miren esta parte de arriba tiene paddy se pueden remover mi coberos el mío es tamaño pequeño pincen tiene tamaño 6 a 7 años de 3 a 4 de 3 a 4 mira lo que es chulo oye y donde te quiero meter a la piscina mira lo que es lindo y papi tiene de que tu sabes mediano mediano para hombre no tienen smol yo madre smol le queda un poquito grande pero como el estilo tiene para poderse amarrar aquí verdad vincent que lo podemos apretar tiene ese elástico el de y oliver también tiene el elástico y la parte de arriba mía tiene un nudo por aquí que yo lo hice más pequeño pero lo puedo soltar hasta acá y se va y se ve bonito también pero este es el estilo que a mí me gusta el cover yo me puse esta mañana con el maún que yo tenía un corto bien lindo color verde y se veía súper bonito esto es un estilo que yo estaba buscando que queda bien no tan sólo para la piscina sino que también si hace un poquito de frío o tienes una camisa así cortita y no quieres estar tan o un poco de brisa como dice yo pues también queda bien bonito este cover combina con diferentes colores bueno vincent que tú que hicimos a mí para de hablar un poco sí y nos vamos para la piscina bueno ya saben vayan a la descripción ahí está el enlace para aquellos que le interese ahora sí vamos a entrar a la piscina vamos a disfrutar nosotros siempre hacemos la introducción de nuestras vidas con una cámara de frente cuando llegamos a un sitio todo el mundo sabe que hacemos youtube o algo así y tenemos una idea bastante grande de lo que hacemos imagínate bueno vincent estás listo te acuerdas de nadar vincent llevamos mucho tiempo desde que tú no nadas por aquí oliver sí ok vamos a abrir los zapatos eehh... las viernes no vincent se tiró y no sabe la profundidad vincent estos son vincent nada uuuh Yomar hace tiempo no veníamos a la piscina, wow Bueno, tuvimos el compartir con la chorrera hace unos días Sí, pero los nenes ¿Qué qué? Pero hace como 8 meses que no venimos a una piscina Eso es así Y a los nenes les encanta, a veces les fascina Ay sí, lo mejor que hicimos fue venir ahora más tardecito Porque por la mañana hacía mucho sol Y ahora el sol bajó bien drástica Bueno, vamos a ver qué trajimos en el bultito Tenemos white tortillas No, muy mal Tienen que ser integrales o green tortillas o algo así Pero white tortillas Esto es como que no, no Bueno, por aquí están Es que esas eran del cumpleaños mío Que todavía quedan cosas del cumpleaños por ahí Y pues hay que acabarlas Entonces trajimos piña Tengo a Oliver encima que no se quiere No sé qué le pasa Entonces trajimos piña aquí Tenemos un guineo, una banana Oliver, ¿quieres banana? ¿Banana? ¿Ah? ¿Banana? ¿Quieres? ¿Quieres banana? No, ok No quiere banana ¿Qué más trajimos? ¿Ya? ¿Eso fue todo? Ok, ahí está Ahora quiere tortilla No, ah, tortilla Ok, ok Déjame ver Oliver, ¿quieres? Look Tortilla Lo pensó, lo pensó Ahí está Y Vincent está por allá Oh, no sé si lo veo ¿Se ve? No está Oh, va a brincar Brincó Ok, ahí estaba Vincent ¿Se puede brincar aquí? ¿Él está bien? No, aquí brincó donde no era Pero no va a hacer nada Oh, 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 oh Ok Ok, entonces Tenemos bloqueador solar Pero no hace falta Ahí está el papá en acción ¿Qué va a decir el papá? Vincent Oh, oh Estamos andando a otras personas A la gente no le gusta que hagan eso No Ven acá papá Oh, oh Por ahí viene Vincent, no brinques allí Porque están las otras personas allí Tienes que brincar para aquí Que no hay nadie Wow El día está precioso Vincent, la piscina está buena Oh, oh ¿Sí? Ok Oliver se durmió Y estoy tratando de escaparme ¿Tú crees que me puede escapar? No Ay, no te veo bien Bueno, soltalo Ah, ahí te veo Ajá Ah Bueno Vamos a ver si lo intento Si lo veo Está casi profundo Está casi profundo Bueno, yo creo que está bien profundo ¿Qué tú crees? Vamos Voy a darte cinco segundos Para que escribas en los comentarios Si lo logro o no Sí o no ¿Qué tú crees? Yo mal grabame Vamos a ver esto Vamos aquí Ninja Ninja ¿Cuál es el primer paso? No hablar No, esto está sucediendo Ahí está Ahí está Casi, casi La mano Esa es la del cuello Oh, mamita Así lo está logrando Miren qué bien Oh, pero ya mamita Haciendo pasos de mano Oh, oh, oh Se quedó Pobre Soy libre Y él está Haciendo Ahí Guau Oye, May Pero ese traje baño Se te ve muy bien Ay, gracias Vinci Nos vamos a tirar, ¿ok? En 3 2 1 ¡Ele 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 25 pies! Oh, espérate Ok, sí Nos metimos Vincent Oye, la piscina se siente rica ¡Yee! Ven acá, ven acá Acérdate Que te queremos ver mojado Ven acá Vincent dice Que necesita unos goggles ¿Verdad? Sí La próxima vez que vengamos Vamos a venir con unos goggles Para ti, ¿ok? Ok Ok Porque Vincent necesita unos goggles Sí Él estaba muy preocupado Cuando llegamos Porque no los tenía Pero ya los superó Gracias a Dios Mis pestañas siguen ahí Vincent O se me cayeron Oye, vamos a nadar para allá Y vamos a virar a ver el primero que llega ¿Estás listo? Una Yo no sé cómo nadar ¿Nadar? ¿No sabes nadar? No Ok Ok, pues yo voy a nadar Y tú me sigues, ¿ok? Una, dos y tres Ahora por abajo Hace tiempo no aguanto la respiración debajo del agua Oh, allá alguien dijo Oh Ay, felicidad aquí en la sombrita ¿Por qué usted dice? Bueno, porque Hice un nadado ahí como medio raro Porque no veía Y la viste muy fatigada Muy fatigada Ok, ahí va la competencia Ok 3, 2, 1 Eso Nadadores, piensan si quedó atrás Está agarrando a la mai Oh, te está agarrando, mami Oye, mami, nada ¿Dónde tú aprendiste a nadar, mi amor? ¿Dónde tú aprendiste a nadar? No, ya no he cogido nunca clases La vida Iba a decir y me jodé ¿Se vio bien? Sí, te ves bien ¿La nadada se vio bien? Sí, sí, pero medio así Pero en vez de mí En vez de hacer así Pero llegué Sí, sí, llegaste Dale, Vincent, dale Dale, Vincent O Vincent más suavecito Vincent, dale Vamos a ver si lo puedo salvar Nunca he atentado a salvar a nadie Vincent, que es adiante Mi máscara, mi maquillaje Olvídate, estamos de piscina Y le estaba contando que mi abuelita Que ya pues falleció Hace tiempo ya Mi abuela de parte de mamá La de papá sigue viva Y la voy a volver a visitar pronto Cuando vayamos a Puerto Rico Pero ella decía Que si yo me metía al agua Vincent Que si comía Si comía Y me metía al agua rápido Me iba a morir Que tenía que esperar una hora Y se fue Vincent Bueno, aquí nos quedamos ustedes Y yo hablando Ok Y eso a mí me causó un trauma Porque yo me quería meter al agua rápido Y era una piscineta chiquitita Y una vez me metí ¿Ahora no te tiene chiquita? Sí, era chiquitita De esas azules de plástico Y me metí al agua Y no me pasó nada Y yo estaba como que Esperando mi muerte Yo nunca estaba esperando ¿Nunca lo probaste? Mi abuelo Y mi abuela nos decían Que teníamos que esperar Como media hora Para meternos al agua Y mi abuelo El agua era hasta aquí en la playa Es adiantre Y no era a ti nada más Era un corillo de gente Que había en el agua Hasta aquí en el agua Oh no No pasen de aquí Que nos vamos Es adiantre Y tú me habías contado Que habían llegado Una guagua A verla todos juntos Sí, una vez fuimos Como tipo excursión Como diferentes partes De la familia Fuimos para El bañero de Luquillo Y habíamos un montón De chamacos Y de jóvenes Chamaquitos son como jóvenes Jovencitos Sí, sí Como de 8 años Algo así Es adiantre Mucho, mucho Y entonces Mi abuelo estaba malo Como que le subía la presión Porque él decía Que el agua era hasta aquí En la playa O que no quería Que nadie se ahogara Es adiantre Y ese día teníamos Arroz con gandules Un montón de comida Que habíamos llevado En la guagua Es adiantre Rico Los puertorriqueños O yo creo que muchos De los latinos Nos caracterizamos Por tener Comida pesada En lugares Que no son apropiados Para ese tipo De comida pesada Sí Como arroz con chuleta Arroz con gandules Pollo Tener Tener Una olla Sí Un caldero Un caldero Un caldero Un caldero de ropa Para todo el mundo Eso No, no tienes que llevar eso Pero qué bueno era Pero qué bueno era Lleva dos amperes Cosas así Pero no Esto era fuerte Pesado Pesado Tipo metadona Tipo metadona Metadona Es como que La alternativa Para la droga Heroína Heroína Pero Lo que quiero decir Es que uno queda así Como que En shock después Con razón Hay que esperar Una hora Bueno, así sí Con un estado súper lleno Así sí Hay una ardilla Que quiere coger Debajo de mi silla Uh, mírala Pollo ahí Mírala Se está moviendo ¿Lo cogió? Pues parece que sí Hasta que está Comiendo el mismo Esta es amiga Esta es amiga Qué linda Mira ahí Ahí sí También la puedes coger Mi amor Los animales de Ocara Tú los puedes coger Ay, qué bonita Ay, ahí hay otro No, es que ahí ya tiré No, yo la he Ahí está Qué linda Ahí está Ay, se lo está comiendo ¿Verdad? Sí Ahora sí Que te tengo Ahora sí que te tengo Una amiga Mira Ah Bueno, tú no sabes Si es amigo Oh, puede ser Oh Mira cómo se sienta Qué le pasó Qué le pasó Qué piquiña Qué piquiña ¿Dónde está? No lo ve mi amor Mira aquí Aquí Pero tíraselo Tírale otro ¿Dónde cayó? Es solda Es solda Solda ciega Solda muda Solda ciega Solda muda Como ya quiera Mira, ya le dio piquiña Mira, ahí está Ahí lo encontró Cogelo, cogelo Uepa Este es grande Este es un almuerzo Eso está bueno Eso estaba bueno ¿Qué es lo que ustedes están haciendo ahí? Ok, vamos a hacer Estamos practicando Para hacer los mósulos Ajá Tiene que practicarlo Para la gimnasia Ok, porque en más tiempo Se queda así Va a ganar Ok ¿Estás listo? Una, dos y tres Uno No te puedes Straight Si te doblas Pierde Y si te ríes también Oh, oh Oh, oh El camarógrafo se cansa Cánsala Ok Vente, parece una boca Vente, yo me quiero Vente Cuánto es esto? Es esto No, no Ok, tú la gasté Vamos a ver, Vente Hay un splash park aquí Vente nos va a llevar Ok, Vente Sí Está cool ¿Quieres entrar? Oliver ha pasado durmiendo Es aquí Déjame abrirte Está bien cool, ¿verdad? No Frío Qué chévere Oliver se la ha pasado durmiendo Bendito Y no puede ver esto Ya son las seis Llevamos aquí dos horas Pero la hemos pasado súper bien Guau Guau Está fría Guau Ah, pues sí Porque la piscina de allá Vincen Tiene calentador Esto no tiene calentador Por eso el agua No está calentita Mira, Vincen ¿Tú crees que a Oliver le guste eso? Sí ¿Verdad? Pero está durmiendo Será para la próxima Esa agua está bien fría A lo mejor me va a gustar Mira, con los chorritos Qué bello Ok, Oliver Sí Güepa, papi Dos horas durmiendo Dos horas durmiendo Sí Se ve bello Sí, mi amor Métete Pero no lo apore, Vincen Porque se acaba de despertar No, no Ok Ok No, no, no No, no Ok, papi Mami está mojada Ay, ay, ay Oliver, mamá está mojada Está fría A ver, ¿no? ¿Tú no quieres a mamá? Yo voy a pasar a ver En la piscina con Vincen Papi, mami está mojada Ah, pero a él no le importa Es el mami ¡Dios mío! ¡Qué pena! Cuéntame, Vincen Oh, pero eso es bueno A mí me gusta el agua fría Sí, tú deberías de... Bueno, tú no te puedes meter de enlito No Y yo no puede por la protesi No se puede mojar a ella No La protesi esta la vamos a botar No, no la botemos Porque hace falta Hay que ir para Puerto Rico, ¿oíste? Oíste, hay que ir para Puerto Rico Oh, qué bonito, Vincen Me gusta mucho Bueno, no, espérate, espérate Hasta aquí ha llegado este video Esperemos que te haya gustado Gracias por estar con nosotros Hasta el final No olvides ¡Suscríbete y dale like! ¡Eso! ¡En el próximo vlog! ¡Bye! ¡Bye! ¡Qué lindo! ¡Qué levantaste a decir adiós! ¡Qué lindo! ¡Sí! Él es fiel Él es fiel a decir adiós por lo menos ¡Ja, ja, ja! Él es fiel a decir adiós por lo menos Él es fiel a decir adiós por lo menos Él es fiel a decir adiós por lo menos